Asar. Del LAT. Asaré. 1. TR. Hacer comestible un alimento por la acción directa del fuego, o la del aire caldeado, y a veces rociándolo con grasa o con algún líquido. 2. FIG. Tostar, abrasar. 3. PRNL. FIG. Sentir extremado ardor o calor. Asarse vivo. 1. FR. FIG. IFAM. Asarse, sentir extremado calor. 3. PRNL. FIG. T 0. FIG. EL' BODY. SIN. Gracias por ver el video.